La frenética expansión de las ciudades a costa del hábitat de múltiples seres vivos y la contaminación del planeta ha conducido a múltiples animales al borde de la extinción. Quizás por lo mismo, con el cese de actividades producido por la pandemia, muchas de estas especies han vuelto a desenvolverse en lo que alguna vez fue su hábitat, y con la tecnología actual junto a todo esto se han vuelto a divisar y registrar. He aquí 5 animales que se creían erróneamente extintos. Cengis Somalí o Musaraña Elefante Somalí La pequeña criatura perteneciente a los Cengis o Musarañas Altarinas fue declarada extinta, siendo 1968 el último año en que la divisaron. Pero aún cuando se crea endémica de Somalia, se ha vuelto a ver, esta vez en Djibouti, el 20 de agosto del 2020, cuando científicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos lograron registrarla. Tras consultar con los habitantes de las zonas que afirmaban haberla divisado. Eso así como la resiliente bestia, habitante del desierto y de las zonas áridas, ha vuelto registro de los vivos. El Eslizón del Terror Conocido también como Eslizón Terrorífico o Bucourt, o Eslizón Palpebral de Bucourt, es endémico de la Isla de los Pinos, un pequeño islote ubicado al frente de las costas de la Nueva Caledonia. Descritas por primera vez en 1872 por el botánico francés Benjamin Ballin, se presumía extinta pero fue redescubierta en 1993. Mide cerca de 50 centímetros de largo. Por su afilada dentadura se cree que es mayormente carnívoro, aún cuando los de sus familias resultan ser omnívoros. A pesar de ser de una interrestre, se cree que también es arbórea. Por lo limitado de su hábitat, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha evaluado su estado de conservación como en peligro. La Rana Arlequín de la Noche Estrellada Afectada por un hongo, la población de las ranas arlequines se ha visto severamente disminuida, pero la llamada de la noche estrellada, por sus hermosos colores, resistiendo la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, aun cuando desde 1991 no se tenía registros tangibles de esta especie. Se sabe que ha convivido junto al pueblo indígena arhuaco de la comunidad sagrome. Venenosa y habitante de las calurosas tierras, el trabajo de aumentar su población parece estar encauzándose. CANGURO ARBORÍCOLA DE WONDIGUOY Endémicos del área de Wondiwoy en la provincia indonesa de Papua Occidental, de su primer avistamiento en 1928 realizado por el connotado biólogo británico Ernst Mayer, solo se conservan dibujos descriptivos del animal. Debido a los remotos del área y a su aislamiento y difícil acceso, es por lo que por largo tiempo se creyó que estaba extinto, hasta que en el 2018 el naturalista británico Michael Smith fotografió al ser. Aun así, muchos de los rasgos del marsupial permanecen en la incógnita. Ciervo ratón de Vietnam Como su nombre lo indica, habita en Vietnam, en la cordillera Namita, siendo catalogado por primera vez en 1910, mientras que en 1990 fue el último año en ser avistado, siendo víctima de la caza. Aproximadamente del tamaño de un conejo y del lomo plateado, el territorial animal fue exhaustivamente buscado por científicos de todo el mundo, aun cuando la población local remarcaba que seguían especímenes vivos. Casi 30 años más tarde, pudo ser fotografiado múltiples veces y con esto se comprueban los dichos de los locales. Casi 30 años más tarde, pudo ser fotografiado múltiples veces. Casi 30 años más tarde, pudo ser fotografiado múltiples veces, Gracias.